La bancada panameñista pedirá si investigue a la diputada Zulay Rodríguez por constantes insultos. En la siguiente nota, Manuel Batista nos dice qué artículo de reglamento interno le aplicarán. Una investigación contra la diputada Zulay Rodríguez pedirá el diputado Jorge Iván Arrocha en la Comisión de Credenciales por supuestas violaciones al Código de Ética de los funcionarios de la Asamblea Nacional. Le está faltando no solamente al respeto a la bancada, sino a todos los diputados del Parlamento porque no se puede estar calumniando y perjuriando el nombre y la anorabilidad de las personas de esa manera. Entonces, ese diputado Teletón sí tiene nombre que lo diga, que demuestre las pruebas, y no va a quedar como una charlatana como se ha comportado en estos últimos meses. En Telemetro Reporta, Rodríguez habló de un diputado panameñista que supuestamente cobra millones de dólares por medidas cautelares al que denominó diputado Teletón. Hemos criticado lo de la otorgación de medidas cautelares, que nosotros sabemos que hay un grupo que se llama La Taquilla, pero ¿de dónde es dirigido? Del Ejecutivo. Y sabemos que hay un diputado, que no te voy a decir el nombre, pero todos nosotros en la Asamblea le decimos Teletón, que sabemos que siempre anda recogiendo, 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 y nosotros... ¿Recogiendo el concepto de qué? Favores políticos. Por ejemplo, nos han señalado que él ha cobrado por cada medida cautelar 5 millones de dólares. Es más, lo escuchamos en la Asamblea cuando varios diputados del CIDI le dicen oye Teletón, ¿me puedes ayudar con este caso? ¿Me puedes ayudar que mi esposo y mi esposo estén metidos en el caso del pan de las bolsas de comida? Arrocha dijo que no tolerarán un insulto más por parte de la diputada perredista. Ella no puede hacer esos señalamientos sin tener ningún tipo de prueba y además solamente dejarlo al aire para que todo el pueblo panameño piense que en la bancada de nosotros hay personas que realmente se están prestando para este tipo de corrupción, cosa que sé y estoy seguro que eso no está pasando dentro de nuestra bancada. Leandro Ávila, copartidario de Zulay Rodríguez, manifestó que esos tipos de señalamientos no se pueden hacer públicos sin pruebas, mientras que la diputada independiente Ana Matilde Gómez dijo no conocer de tal diputado Teletón. Pero yo no puedo estar yendo a la televisión a decir supuestos o mentiras para granjearme el favor de la opinión pública. Mira que yo me sorprendí muchísimo porque yo vine a escuchar eso precisamente en el noticiero. Yo no había escuchado eso antes. El artículo 50 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional faculta a la Comisión de Credenciales a estudiar y emitir conceptos sobre las denuncias y quejas que se presenten sobre violaciones al Código de Ética y Honor Parlamentario y por cualquier otras conductas que se reprochen como contrarias a la ética y al honor, al decoro y al respeto de los diputados y diputadas. Manuel Batista, Telemetro reporta.